Música Me gusta ver bailar este malvado Ya se me atravesaron estas huellas Voy por acá mejor Música Música Esto es Todos los jueves Bajo el Puente de Calle 7 Y Y Avenida Pantitlán Aquí entre los límites Entre El municipio de Ciudad Mezahualcoyot Y con la frutera De la alcaldía De Iztacalco Aquí es donde se lleva a cabo Jueves con jueves este evento Que por cierto ahora Lo iban a parar Por esa cuestión del coronavirus Pero pues ya se está uno dando cuenta de que Eso ya es una Como que Campaña para meter miedo a la población Y no Pues se inmovilice Se suspenda sus actividades Y Y meta pánico sin miedos Porque a lo mejor Gobiernos anteriores Algo se traen entre manos Porque el gobierno actual Pues está haciendo Pues Lo que prudentemente puede hacer Pero siempre Esos gobiernos anteriores Que están Estuvieron impregnados De pura Corrupción Pues han hecho que Que pues esto Impere mucho Claro que esto es mundial Es mundial Pero Pero pues aquí Si hubiera sido Cuestión de otros gobiernos Serio que esos otros gobiernos Ya nos hubieran embarcado Haciendo Peticiones Para Para pagar Las deudas Que Que genera Este virus Y quienes Se enriquecen Únicamente Son los laboratorios Los laboratorios Y las farmacias Así pues Las cosas Vamos a A parar con este video Adiós